Te habías quedado un poquito rodeado, ¿no? Ojalá fuese solo un poquito, me muero. ¡Tu puta madre! ¡Este movidant! Me he venido aquí, a nivel 10, súper contento, diciéndola. ¡Hijo que me encuentro una mierda de estas que me atrae la experiencia! Sí, sí. ¡No quiero morir! ¡No, así alme! Quieres morir, pero porque se acaba el tiempo, ¿sabes? Vale, 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 vale. Poco a poco, si me da la isito. Cómete el pollo. Andalita comete el pollo. ¡Ah! ¡Hostia, una mantis! ¡Tú guapo el bicho! Sí, ¿verdad? Sí. Es que este tío, si me salen las combinaciones adecuadas, está rotísimo. Pero... A la madre. Me he muerto. Normal. Pero no pasa nada. ¡Reviviré! 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 Señor, ataque más rápido, por favor. Es un poco lento el señor, eh. Yo diría que esta room vas con dificultad. Sí. Y encima lo peor de todo es que me la he puesto yo. ¿Sabes? Sí. Porque desbloqueé un modo que es el hurry. Y... Y... Y digo, pues me lo pongo, a ver qué hace. Bueno. Es como yo con el Isaac. En plan... Los jugadores del Isaac, ninguno juega normal. Todos juegan en difícil. El cual, yo no entiendo por qué existe el modo normal en el Isaac. Porque no sirve para nada. En pocas palabras. ¿Qué hace hurry? ¿Qué hace hurry? No... No es lo mismo que hurry. No hace nada. Solo me da bonus. Solo me da cosas buenas. No. Entonces simplemente es que se es un normal. Vale. Si solo es eso, entonces no pasa nada. A subir los máximos niveles posibles. lo antes posible a poder ser y ya está o sea, Curry lo único que hace es que falla el tiempo más rápido pero también consigas más experiencia ¿sabes? lo cual lo que antes duraba media hora dura 15 minutos ¿sabes? sí que no es del todo malo y de hecho muchas cosas a menos que te quieras hacer récords casi que no te quiero ¿sabes? ¿sabes? sí ha aumentado el daño eso va a venir de puta madre si me sale el guantelete lo tengo que meter sí o sí eso es velocidad de ataque eso lo necesito porque soy lento de cojones ¿sabes? más experiencia vale vale luego para los jefes el mejor arma vale es uno que literalmente congela no hace daño nada de daño cero pero congela con lo cual ella se encarga de hacer daño lo que realmente tengas para hacer daño de este juego han salido mil copias macho ¿eh? sí pero mil o sea me encanta cuando pasan este tipo de fenómenos macho de no lo quieren ni en su casa y de repente lo quiere todo el mundo ya yo ahora mismo estoy mirando tal y voy a hacer una cosa ¿el qué? voy a empezar a hacerme los voy a empezar a hacerme los objetos de Isaac en vez de ir por jefes voy a ir por objetos ¿en vez de ir por qué? perdón por jefes sí voy a ir por objetos que pueda desbloquear hombre pues sí en plan los que me salen aquí al menos no me he muerto me ha tirado los murciélagos encima los murciélagos hace que no me juego nada con Isaac semanas polifemus las ¿alguien? los murciélagos Yo me jodería que un videojuego tuviese mi nombre, ¿sabes? Y ser de lo menos jugado. ¿Sabes? En plan, el personaje menos jugado. Ya. Es como, Isaac, no te quiere ni tu familia ni nosotros, fuera. A ver, es que Isaac tiene una cosa, que es que Isaac, hasta que no te pasas Isaac con... Es que joder, es que Isaac está... Isaac, o sea, personaje y Isaac jefe, ¿sabes, no? Sí. Para que se entienda. Pues hasta que no te pases a Isaac con Blue Baby... Pues es que Isaac es una mierda, porque al principio solo tiene tres corazones y te quedas muy... ¿sabes, no? Sí. Pero una vez te pasas a Isaac con Blue Baby, que Blue Baby es uno de los personajes más difíciles, porque solo tiene corazones azules. Es como, oye, pues ahí está más decente, ¿sabes, no? Sí. Porque tiene el dado. Que el dado es como... ¿Cómo decirlo esto físicamente? El dado hace que puedas rerolear las doradas y ítems y así poder romper lo que viene siendo tu run. Vale. Porque a lo mejor te sale un objeto de mierda, pero le das al dado y te sale un objeto de la hostia. Por ejemplo, te ha salido Cursor Eye y le das y te sale la cabeza de perro esta, ¿sabes, no? Que te da como mucho daño. Sí, 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 sí. Pues... La puta hostia. Y por eso, también a Isaac mola jugarlo con más gente. Porque así, entre varios, tienes la opción de... Con más gente. Sí, a Isaac tiene multijugador. ¿Puedes jugar hasta cuatro personas? A ver, Paula, te recuerdo que yo cuando lo jugué todavía no era un juego famoso. Perdón, se me olvida. Con Isaac puedes jugar hasta cuatro personas. Oh, mola. Sí. Y tiene lo del cross-playing. Hmm. Está guay. Yo cuando juego con otras personas, juego solo utilizar a... Bethany o a... A Magdalene. Porque Magdalene tiene lo del corazón que... Puedes curar a la gente. No, creo que ya no. Eso te voy a decir yo. Eso está muy roto, ¿no? No, pero es... Tiene muchas cargas. Es un activo. Entiendo. La cara de lobo de... Es un activo. No, coño. Un pasivo es algo que no activas y un activo es lo que activas tú manualmente. Vale, sí. Oye, eso es en todos los videojuegos. Ah, bueno. Y luego tenemos las maravillosas cartas y píldoras. He dicho así, lo de las píldoras me parece raro. Es como Isaac te drogas. Antidepresivos. Anseolíticos. Hay una que te hace más pequeño. Una que te hace la velocidad. Otra lágrima. Ah, ¿te acuerdas el gorrito que tengo? O sea, que tenía en lo de la beta. Sí. Hay un objeto que es así, en Isaac. Y me hace mucha gracia. Creo que es una putísima mierda el objeto. Creo que se llama Wizard o algo así. Y te pone finalmente una lágrima. Vaya para cuenca y la otra para salabanca. Lo he dicho por decir. Sí, lo he pillado. Que no... Que la utilidad no es muy tal, ¿no? No, no. Porque hay objetos buenos y hay objetos malos. Como todo. Sí, en este juego también existe eso. Por ejemplo, hay... Solo que incluso lo malo lo puedes utilizar para... Algo bueno. A ver, aquí claramente. Pero aquí... Esto es si tienes suerte o... Eres un desgraciado. Porque a lo mejor puedes coger la leche de soja. Que te da como muchísimas lágrimas. Pero te quita el daño que lo flipas. Y después te toque todo objetos de daño. ¿Sabes? Sí, pues más o menos aquí... ¿Sabes? Te puede tocar... La chota al machote. ¿Sabes? Y... Si sabes con qué evolucionarlo... Literalmente... Rompes. Porque la chota al machote... Es... Evoluciona a guadañas. Y la guadaña se pone por todo el mapa. Aunque el panda... Me mola mucho... Porque lanza granadas. No es un panda, pero... Lo he entendido. ¿Eh? Ya lo he entendido, lo he entendido. Me cago en todo tu puta madre. ¿Sabes lo malo de... De... Este juego? ¿Qué? Que en Twitch se rompe que flipas. Porque... Como... Twitch solamente acepta... Un bitrate súper bajo. En este juego... Cambia... Cada dos por tres. Porque tiene un montón de colorinchis... Y un montón de... ¿Sabes? Sí. Literalmente... Llega un momento en el que... Se pixelea... El directo. De todo lo que hay. Bueno. Tuviste hoy la... La run que tuve. Y... O sea... Con... Tal. Eso es de las pocas... De las runes... Con menos... O sea... Con lágrimas más pequeñas que he visto. Imagínate... Eso... Que tengas... Eh... Triple o cuatro... O sea... Que puedas disparar por tres o por cuatro... Más luego... Lágrimas randoms... Que puedan rebotar... Más... ¿Sabes? ¿No? Más... Que a lo mejor... A lo mejor tengas rayos... O sea... Eso se convierte en droja pura. Aquí está... Esto es lo que necesitaba... Y... Que me mato... No... Me cago en Dios... Bueno... He muerto... Alguna vez... Tengo... El resucitamiento... El revivir... La revivir... La revivir... La más aliada para la conchis... Mierda... Ya la he cagado... Puta mierda... Hay un objeto... Hay un objeto... Que por el nombre... Debería ser una pasada... Pero es una putísima mierda... Que es... Ludovico... ¿Cómo? Hay un objeto... Que se llama Ludovico... Sí... Que es una putísima mierda... Que lo que hace es que la lágrima... Se concentra... O sea... Las lágrimas se concentran... En... Una... Y... Y... Es súper grande... Y... Es una mierda... O sea... Que está guay... Pero tienes que saber... Controlarla... Porque si no es como... Ja, 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 ja... Hostia, Joker... Vamos para allá... Lobo, izquierda o derecha? Izquierda... Buen... Buena... Buena lección... De nada... Ja, ja, ja... Literalmente... Buena lección... De nada... Es que... Eran dos libros... Y no sabía cuál escoger... Porque tengo a Isaac... Y los... Y los... Y los... Los libros con Isaac... Pues me... No es lo que más... Necesito ahora mismo... Se me hace raro... Ahora ver los corazones... Azules... En... Al lado de los rojos... Es que con... El PJ que estaba utilizando antes... Se servían para las cargas... Y no se podían utilizar... Y ahora veo que se hace un puto raro... Tener... Corazones azules... Es como... Porque tengo corazones azules... Ah, que estoy jugando con Isaac... Todo tiene sentido ahora... Es muy así... Lo malo que ahora... Como no tengo el libro ese... Pues... El pacto es con Satanás... Entiendo... Que me viene bien... Porque así desbloqueo a la Zoftel... Yo... Yo ya no sé... Yo ya he llegado al punto... De que no sé qué está pasando... O sea... Si estás en el directo... Entenderás a lo que me refería antes... Sí, sí... Bueno... Uh... Ah... Uff... A lobo... Poco a poco... Con calma... Con calma y relajación... Me cargo un jefe sin querer... Ah... Buena... O sea... Para que te hagas a la idea... Es que... El arma de... Del panda es... La polla... Es que... No hay más... O sea... Quiero decir... Lanza putas granadas... De corazones... Ni locos... Bueno... No son corazones... Pero... Tiene mucho color inchi... Sí... Jefe... Muérase... No... No soy yo... Es usted... Gracias... Vale... Me ha tocado un jefe... Relativamente fácil... En verdad no... Pero yo si... Creo que es fácil... Es fácil... Ah... Ah... Me ha tocado un jefe... Me ha tocado un jefe... Puta madre... Es gente... Es apacigüe... O sea... Se... Tranquilita... Sosegada... Hasta que juega la Isaac... Hasta que juega la Isaac... Es como... Y es maja... Yo ya estoy soltando... Tales cantidades de mierda... Por mi cuerpo... Que yo ya no sé... Dónde estoy... Yo estuvo... Soy sosegada... No sé qué... Hasta que juega la Isaac... Ahí se va... El sosiego... La calma... Acabo de evolucionar... Ya... El último arma... Que me... Que me quedaba... Yo ya no... Has... Digi... Evolucionado... ¿Qué hora es? Y va a jugar... Hasta y media... Voy a parar ya... Porque tengo que recoger... Mi cuarto... Que si no... Mi mamá... Se enfada conmigo... Y no quiero que mi mamá... Se enfade... Así que voy a dejar... El directo... De fondo... Y me voy a poner... En el móvil... Ok... Así... Y así... Desde... Lo que viene siendo... El móvil... Hello... Hello... Que perezo... Tenera... Por favor... Pero lo que hay que hacer... Vale... No... O sea... A ti no te... ¿Qué te pasa aquí cuando tienes que ordenar tu cuarto... Te da una pereza enorme? La verdad es que no... ¿No? No... Uff... Y es que tengo momentos... ¿Sabes? Yo... Yo es que me lo voy... Eh... Gestionando por partes... En un momento hago una parte... En otro momento hago otra parte... En otro momento hago otra parte... En otro momento hago otra parte... Luego de todo el día... Yo es que... Son los que... No... Hay días que me da... La puta locura... Y digo... Hostia... Voy a ordenar mi cuarto... Tengo ganas... Y luego es cuando... Me viene... Y luego hay otros días... En los que viene mi madre... Me dice... Parece que vives en una cueva... Coge tu cuarto... Y yo... También es verdad mamá... Tengo que recoger... Y me pongo a recoger... Así que... Así me va la vida... Yo... Hay muchas cosas en pantalla ya... Si... Eh... Hay cosas... Si... Punto... Me hace gracia porque el directo va... Pixela... O sea... Se pixela... Se vuelve a ver... Por favor... Pixela... Bienvenida a este videojuego... Pixela... No... Hostia... No sé ni hablar... De verdad hermano... Mmm... No... No hay forma correcta... De decirlo en castellano... En verdad... Así que... No te preocupes... Al caso... Eh... Voy a hacer una tira... Pero luctiva... Tírale... Si me da el éxito... Certo... Eh... Lo que sí... Voy a llevar aquí... A la habitación de mi madre... Que va a ser más cómodo... Puedes conseguir... Tres revives extras... A tope... Puedes conseguir... 3 revives extras... Ve documentation... Tres revives... Tres, ch pieles... Y... Tres... Acabo de desbloquear Por fin a Pugnala Bueno, pues al menos ya sabía Donde estaba Vale A ver Justo no iba a ver Muchas gracias Si ya no había suficiente mierda en pantalla Y ya no iba a ver Gracias Gracias Gracias